La oncena de Mingo Vázquez Deportes Manzanero conquistó el campeón campeones en la primera fuerza del fútbol municipal multiservicios La Pilarica. Los pupilos de Alfonso Burgos superaron dos goles por uno a Onibafu Sport Power Gym en una intensa final celebrada en la cancha del estadio municipal Dr. Juan Navarro Escoto. El duelo para definir al mejor equipo del máximo circuito, tenía tintes de revancha, ya que los castores dejaron fuera en las semifinales de liga a su rival en turno, para posteriormente levantar el campeonato. Los monarcas de Copa abrieron el marcador en la primera parte, cuando Juan Diego González entró al área por la izquierda y definió con un disparo cruzado. Los universitarios mostraron su capacidad de respuesta y en cuestión de minutos encontraron el empate. En un contragolpe, Armando Echave entró por el sector izquierdo y sacó un disparo que el arquero no pudo contener. Antes de que concluyera la primera mitad, los ahijados de Mingo Vázquez recuperaron la ventaja. Cuando Jaime Valenzuela entró al área, se quitó al portero y mandó el balón al fondo de las redes. Obligados a buscar el empate, los castores adelantaron líneas, lo que les permitió generar algunas jugadas del peligro. Solo habían transcurrido dos minutos del complemento, cuando Jesús Valenzuela entró la área por la derecha, pero su disparo fue bien contenido por el guardameta. Diez minutos más tarde, Carlos Zamarripa salvó el marco de los campeones de Copa al sacar el balón en la línea. Cuando estaba por concluir el encuentro, la Univafu tuvo la última aproximación, con un remate en el área que salió a las manos del arquero. Manzanero jugó con Luis Ramírez, Carlos Zamarripa, Luis Valdez, Juan López, Jaime Valenzuela, Juan Diego González, Alvin Andrade, Fonsi Félix, Leo Martínez, Joel Burgos, Eder Verdugo, Cristian Zabala, Víctor Montes y Jesús Chávez. Leoni Bafu alineó a Luis López, Jesús Montaño, Diego González, Kevin González, Armando Echave, Martín Quiñonez, Carlos Morales, Jesús Valenzuela, Óscar Hernández, Jesús Berrelleza, Jesús Valenzuela, Sergio Arredondo e Irán Valenzuela. En esta nota, Fútbol Local Primera Fuerza Mingo Vázquez. Fútbol Local Primera Fuerza Mingo